Subar un poco de sueño Tomar el control, la calle alrededor Sentir el aire del dolor Sin sombras del sol La noche es luminosa Porque deslumbra y acercar La noche es luminosa Porque deslumbra y acercar Ella no se ve tarde al anochecer ¿Quién sabe cómo será? Y te confiaré que no es parte de mí Si es ella al despertar Sin sombras del sol La noche es luminosa Al no perderte del distal La noche es luminosa Al no perderte del distal La noche es luminosa La noche es luminosa Porque deslumbra Al descubrirte más Al descubrirte más Al descubrirte más Me quedo con la primera